Música Pasó alguien por ahí, es que me da la impresión Llámame loco, pero creo que sí Miremos pasillo No estoy muy seguro de eso Creo que era este el que había pasado O sea, pasó por la escalera, le vi un bordillo Y se camufló con la sombra de mi compañero Y no lo vi pasar Increíble juego de imágenes Ay, 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 mamita Espérate Creo que hay alguien más por acá y llámame loco que creo que está En este muro, o sea, lo escucho Lo he escuchado Mucho Creo que termita está acá afuera Y creo mucho que termita está acá afuera Porque escuché los disparos como tal Debería estar colgado y debería estar esto limpio y tranquilo Vale, no era termita Era Ivana Pero había uno colgado Me equivoqué solo en el que era De resto me quedó perfecto A ver, queda termite Termite Creo que lo había escuchado por acá en el centro O un compañero le había disparado No lo sé, pero había escuchado ruido Hace nada acá Sí, 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 sí Puta lagartija Le está disparando al muro O sea, ni siquiera a mí Uy, extreme y gooman Vale, ganamos Hay uno haciendo rappel acá Pero por mi tetilla derecha Sí, sí, sí Míralo, míralo Lo sabía Tiene buena suerte Hay algo en este juego Que es muy interesante Y es que aunque No te sepas el mapa Te sabes por dónde puedes salir Por cosas de Bueno, de haber jugado mucho Y bueno No me equivoqué Termita, adiós Muy bien, retrasado Rompiste un dispositivo A ver, sé que era una batería El bandit Pero voy a ser tan bueno Cubriendo esto Que no va a ser necesaria Espérate Porque alguien por aquí Seguro Vale Primero No sé quién era Pero está más muerto Que una mierda muerta Por acá nada Está la ventanilla todavía Cerrada me refiero Vale, me parece bien Un drone que tiran por acá Me rompe en la ventana De acá a la izquierda Y mira, es fuse Me hubiera metido el fuse Hace más Pero no Eh, igual Una granada Otro Otro Reforzado Y no alcanzo a colocar esto Uf, vienen a tope Uy, 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 uy Pero mano de gente Creo que era Ash Creo que era Ash Y se fue muy a la mierda Uf Twitch, toma ahí Mató a mi compañero Y yo maté a Ash O sea que fui ahí Espérate eso Creo que es La ventana Digo, la ventana El espejo del automóvil Vale Me voy para abajo Me voy para abajo Porque acá no veo salida O sí No, no No hay salida Como tal No, no Iba a decir Me voy por otro lado Pero no No hay salida A ver, está allá Pero es que Para qué quiero ir a putas Si no hay nada Creo que nos van a plantar Hijos de putas Es que es decirlo Y ocurre Es que los vi entrar por acá Pero claro Estaba esperando a ver Si entraba alguno más Y solo entró uno Así que plantaron Fue en la puerta Me imagino Porque el de acá No creo que haya entrado Y plantado Como tal Lo dudo A ver el mierdero Primero Vale Quedan dos Vale Estaba tocada Porque le he dado Desde afuera Digo Desde Le he dado antes Y esa mierda ¿De dónde vino? Vale La mierda está afuera Tiempo, tiempo No, no está Hice Hice lo que pude Vale Mi compañero se lo hace Pero No alcanzamos a desactivar Puta A ver El equipo va por acá Y si yo entro por la escalera Seguro que Pues o sea Ya es muy raro Que nos venga alguien Por la espalda Y aún así Es que no hay nadie Por la espalda Están tirando mierda Tenemos una cabera Hay que tener cuidado Porque esa muchacha Digamos más con el termita Que es el que está solo Porque nosotros Estamos acompañados Y es muy complicado Que nos Tumbe a los tres Lo escuché en la espalda Pero vamos Espérate Porque tenemos mierda En la espalda Seguro Estoy escuchando Los arriba Pero como De lo que se va a hacer ¡Ah! ¿Pero qué? He visto mierda Random Y esta O sea Venían por la espalda Me bajaron Yo los estaba escuchando Arriba Y de un momento a otro Me volteo Y veo a los dos desgraciados Ahí corriendo Como si nada ¿Quién te tumbó Pequeño? Vale, vale Ya sé por dónde Te tumbaron ¡Uy! Le pasó la mira Por la cabeza O sea Un poquito más Vale Ese prefire fue O sea Eso fue basura No, lo siguiente ¡Uy! Esa cabecita Esa cabecita Vale Compañero Arriba ¡Vamos! No lo he comentado Pero este arma Tiene Tiene Un excelente cargador Espérate No hay nadie Hijo de puta Tiene un excelente cargador Pero aparte de eso Tiene una cadencia Muy buena Y aparte de eso Tiene Un retroceso Muy nulo Me parece a mí Lo cual está excelente Vale Uno para dos Concentrémonos Que me quiero hacer esto Huellas Esto deberá ser Sí De smoke Exactamente Si me tiro la última bomba De este lado Debería ser de él Vale Está adentro Está mirando por el espejo Bueno Por el espejo Por la mierda esta Solo son huellas De él Vale Va a escanearlo La última Está en bote Espérate A ver si alcanzamos Vamos a pillarle Vale 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 Estuvo bien Tenemos Uf El tiempo Espérate Sí, sí, sí El 15 segundos A ver Por aquí no hay nadie No sé si el mute Está adentro Y tengo un mute colocado Su puta madre Me detectaron Me meto por acá Excelente Me detectaron atrás Y entré por la espalda Bien El drone está en marcha Solo queda un atacante vivo Queda uno de los enemigos Queda 15 segundos Quedan 10 segundos Actividad hostil Neutralice Quedan 5 segundos Los aliados murieron En el combate Una escopeta Esa escopeta es la del bandit Creo Ah, espérate Que está bandit Y Jager Y es de ellos Sí, sí, sí No sé quién lo mató En realidad Caveira También está por ahí Le está disparando Creo que a Eslecho Y por aquí No hay nadie En realidad Curioso Espérate ¿Cuántos lleva Con la escopeta El care mierda Este? Pues a mí No me matas Y tú tampoco Adiós Adiós Muy raro Que ninguno Venga por cocina Ahora La escopeta Eso que le acaban De meter a mi compañero Ah, mentira Es que mi compañero Le metió con la escopeta Vale Master Master Chief Uh Gracias por hacer deseo Compañero Bien, bien, bien Estamos Jackal Contra Caveira La cosa No sé si he dejado Huellas por ahí Creo que no Porque No lo sé La verdad Es que creo que No he pasado mucho Por ahí En fin Vamos a callarnos Y a ganar Esta mierda Esta acá Vale Plantada, ¿no? Jaja Rap La música La flames En la fire That keeps burning We're inviting The night Welcome My heart So full That I'm devoting Myself To the night There's no motive We're just listening We're existing Pasó alguien por ahí Es que me da la impresión Llámame loco Pero creo que sí Miremos Pasillo No estoy muy seguro De eso Creo que era Este el que había pasado O sea Pasó por la escalera Le vi un bordillo Y se camufló Con la sombra De mi compañero Y no lo vi pasar Increíble juego De imágenes Ay, ay, ay Mamita Espérate Creo que hay alguien Más por acá Y llámame loco Que creo que está En este muro O sea Lo escucho Lo he escuchado Mucho Creo que termita Está acá afuera Y creo mucho Que termita Está acá afuera Porque escuché Los disparos Como tal Debería estar colgado Y debería Estar esto Limpio Y tranquilo Vale No era termita Era Ivana Pero había uno Colgado Me equivoqué Solo en el que era De resto Me quedó Perfecto A ver Queda termite Termite Creo que lo había Escuchado por acá En el centro Un compañero Lo había disparado No lo sé Pero había escuchado Ruido Hace nada acá Sí, 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 sí Puta lagartija Se está disparando Al muro O sea Ni siquiera a mí Uy Extreme Gooman Vale Ganamos Hay uno Haciendo rappel Acá Pero por Mi tetilla derecha Sí, sí, sí Míralo Míralo Lo sabía Tiene Tiene Buena suerte Hay algo en este juego Que es muy interesante Y es que aunque No te sepas el mapa Te sabes por dónde Puedes salir Por cosas de Bueno De haber jugado mucho Y bueno No me equivoqué Termita Adiós Muy bien Retrasado Rompiste un dispositivo A ver Sé que era una Material Bandit Pero voy a ser tan bueno Cubriendo esto Que no va a ser necesaria Espérate Porque alguien por aquí Seguro Vale Primero No sé quién era Pero está más muerto Que una mierda muerta Por acá nada Está la ventanilla todavía Cerrada Me refiero Vale Me parece bien Un drone que tiran por acá Me rompen la ventana De acá a la izquierda Y mira Es fuse Me hubiera metido el fuse Hace más Pero no Eh What Una granada Otro Otro Reforzado Y No alcanzo a colocar esto Uff Vienen a tope Uy 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 Pero mano gente Creo que era Ash Creo que era Ash Y se fue muy a la mierda Uff Twitch Toma ahí Mató a mi compañero Y yo maté a Ash O sea que fui ahí Espérate eso Creo que es La ventana Digo la ventana El espejo del automóvil Vale Me voy para abajo Me voy para abajo Porque acá no veo salida O si No 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 hay salida Como tal No no Iba a decir Me voy por otro lado Pero no No hay salida A ver está allá Pero es que Para qué quiero ir a putas Como tal Si no hay nada Te tumbó pequeño Vale vale Ya sé por dónde te tumbaron Uy Le pasó la mira Por la cabeza O sea Un poquito más Vale Ese prefire fue O sea Eso fue basura No Lo siguiente Uy Esa cabecita Esa cabecita Vale Compañero Arriba Vamos No lo he comentado Pero este arma Tiene Un excelente cargador Espérate No hay nadie Hijo de puta Tiene un excelente cargador Pero aparte de eso Tiene una cadencia Muy buena Y aparte de eso Tiene Un retroceso Muy nulo Me parece a mí La cual está excelente Vale Uno para dos Concentrémonos Que me quiero hacer esto Huellas Esto deberá ser Sí De smoke Exactamente Si me tiró La última bomba De este lado Debería ser de él Vale Está adentro Está mirando Por el espejo Bueno Por el espejo Por la mierda esta Solo son huellas De él Vale Va a escanearlo La última Está en bote Espérate A ver si alcanzamos A pillarle Vale 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 Estuvo bien Tenemos Uf El tiempo Espérate Sí Sí El 15 Segundos A ver Por aquí no hay nadie No sé si el mute Está adentro Y tengo un mute Colocado Su puta madre Me detectaron Me meto por acá Ah Uh Excelente Me detectaron atrás Y entré por la espalda Bien Creo que nos van a plantar Hijos de puta Es que es decirlo Y ocurre Es que los vi entrar por acá Pero claro Estaba esperando a ver Si entraba alguno más Y solo entró uno Así que plantaron Fue en la puerta Me imagino Porque el de acá No creo que haya entrado Y plantado Como tal Lo dudo A ver el mierdero Primero Vale Quedan dos Vale Estaba tocada Porque le había dado Desde afuera Digo Desde Le había dado antes Esa mierda ¿De dónde vino? Vale La mierda está afuera Tiempo Tiempo No nos da Hice Hice lo que pude Vale Mi compañero se la hace Pero No alcanzamos a desactivar Puta Tron activado Tron activado A ver Mi equipo va por acá Y si yo entro Por la escalera Seguro que Pues o sea Ya es muy raro Que nos venga alguien Por la espalda Y aún así Es que no hay nadie Por la espalda Están tirando mierda Tenemos una cabera Hay que tener cuidado Porque esa muchacha Digamos más con el termita Que es el que está solo Porque nosotros Estamos acompañados Y es muy complicado Que nos Tumbe a los tres Oh Lo escuché en la espalda Pero vamos Espérate porque Tenemos mierda En la espalda Seguro Eh What Espérate Estoy escuchándolos arriba Pero como Demasiados Ah Pero que He visto mierda Random Y esta O sea Venían por la espalda Me bajaron Yo los estaba Escuchando arriba Y de un momento A otro me volteo Y veo a los dos Desgraciados ahí Corriendo Como si nada ¿Quién? Solo queda un atacante vivo Queda uno de los enemigos Queda 15 segundos Quedan 10 segundos Actividad hostil Neutralicen Quedan 5 segundos Los aliados Murieron en el combate Una escopeta Esa escopeta es la del bandit Creo Ah Espérate Que está bandit Y Jager Y es de ellos Si 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 No sé Quien lo mató En realidad Queda la de la